Hola amigos, acá César nuevamente. Llegó la hora de la comida, así que me voy a poner a cocinar. Para empezar voy a prender el Good Gas Stove, pero como voy a freír, quiero que tenga una buena temperatura y voy a usar un Body Burner. Este ya lo usé varias veces, está recargado. Como ven calza perfecto, así que lo único que tengo que hacer es encenderlo. Y tengo un cartucho que me va a durar media hora aproximadamente, 45 minutos. Este probablemente dure media hora porque no está muy, muy lleno. Si mal no recuerdo cuando lo hice me quedé sin parafina y no quise derretir más. El menú de este mediodía va a ser filé de boga. Ya la fileté, no lo iba a filetear en video, ya me vieron haciéndolo. Así que no valía la pena volverlo a mostrar, porque es perder tiempo y los videos largos, por lo general, no son los que más les copan. Acá tengo la marmita, así que lo que voy a hacer ahora es secarla un poco, porque está mojada. Y voy a hacer el marinado de estos dos filetes. Vamos a poner harina. No quiero poner mucho porque son dos filetes de porquería. Pero bueno, es el almuerzo. Le voy a agregar sal. Le voy a agregar... Esto en realidad es un sobre de ají, pero adentro lo que tiene es pimienta de cayena. Es prácticamente lo mismo que el ají. A mí me gusta más la pimienta de cayena porque es un poco más ácida que el ají. Y es un picante cálido. Si bien es verano... Va a quedar bueno igual. Y para darle un poco más de gusto todavía... Le voy a agregar un poco de jengibre ahumado en polvo. Vamos a mezclar. Lo que tengo ahora en el enanafe es arroz. Porque voy a acompañar estos dos filetes con arroz. Tomamos el filete así como viene a la harina. Esto era... No sé si te acordás Alan. Alan fue nuestro cocinero cuando fuimos de viaje con mi amigo Nicolai y él al terreno en el delta de San Fernando que fuimos a explorar. No es tan bueno como nosotros pensábamos, pero lo podemos usar. Esta es la manera que yo te decía que yo marino el pescado. Es un poco diferente a lo que haces vos con la bolsa. Pero... Camina igual. Y lo que tiene de bueno esto es que cuando lo ponga a freír no se va a salir. Te lo puedo garantizar. Vas a ver como queda Alan. Alan tiene un Instagram que si alguno lo quiere ver... Chabón Cocina de Mil Maravillas. El Instagram de él se llama Alans Cooking. Lo pueden ver entre las personas que sigo en mi Instagram si no se acuerdan exacto lo que yo les acabo de decir. Lo voy a volver a pasar porque siempre largo un poquito de humedad. Y no quiero desperdiciar toda esta harina. Y lo que voy a hacer ahora es secar esto para poder apoyar acá mis filets mientras se hierve mi arroz. Una vez que se hierva mi arroz, vamos a freír los filets. Bueno amigos, ya tengo el arroz servido, tengo el aceite caliente. Ahora voy a bajar la cámara, me van a ver cortado, pero van a poder ver como se fríe. Yo el arroz ya lo tengo hecho. Acá tengo mi arroz hecho. Lo que voy a hacer ahora es... Ponerle el saborizante. Me cansé del ajo y albahaca. Después de dos comidas con ajo y albahaca, aunque está muy bueno, pero me cansó. Lo que voy a usar ahora es este sabor queso, que la verdad es una bomba. Yo suelo probar estas cosas en mi casa antes de traérmelas de viaje, ¿no? Por eso les digo que es una bomba, porque ya lo probé. Lo único que les recomiendo, si lo van a usar, es no le pongan sal al arroz o al agua del arroz. Porque esto ya tiene sal. Les queda una cosa hipersalada. Y cuando estamos así en el terreno, no conviene. O sea, conviene que comamos las cosas con la cantidad suficiente de sal, sí, para retener un poco de líquidos. Pero no zarpados. Vamos a dar vuelta a nuestro filetito. Vienen que belleza. La verdad que este arroz quedó tan bueno que no sé si me lo aguanto hasta la comida. Voy a apoyar un poquito mi fileta ahí, para limpiar el plato. Las grandes ventajas de infantería y de marina, ¿eh? Piensan en todo, chicos. Otra cosa que les quería mostrar yo, escuché un montón de comentarios cuando publiqué videos cocinando con esta mermita. Esta es la mermita original de infantería de marina. Este modelo se viene usando desde la Segunda Guerra Mundial. Es un modelo que muchísimos ejércitos del mundo lo han replicado. Infantería de marina argentina, obvio que lo hizo. Pero se tomó el laburo de hacerlo todo en acero inoxidable. Platos, sartén, cubiertos, todos de acero inoxidable. Y el mango es de una aleación que no se calienta. O sea, yo lo toco y está frío. Hay réplicas de esta que se venden hoy en día como nuevas. Es imposible conseguir una de estas nuevas. Porque no se fabrican más, desgraciadamente. Y están hechas en aluminio. Se les va a pegar todo. Si consiguen una de estas en acero inoxidable, les va a salir muy cara. Pero lo que tiene de ventaja es que es eterna. Yo esta la tengo hace fácil. Debe tener fácil 12, 13 años si es que no tiene más. Y no se pega nada. Lo único que tienen que tener cuidado, nunca coman o corten arriba de esto. Porque se raya. Una vez que se raya, sí se pega la comida. Pero si no la mantienen rayada, si no la rayan. Y se toman el laburo de lavarla. Cuando la lavan, la lavan con una esponjita ceramizada como esta. Tanto remedio. No van a tener problema. Pueden cocinar lo que quieran. Lo que quieran. Y no, yo he hecho hasta huevos fritos acá y no se pegan. Bueno, este filé ya está para sacarlo. Voy a freír el otro. Bueno, antes de sentarme a comer, quiero mostrarles algo. No sé si se llega a ver ahí. No hay nada pegado. Nada, ¿ven? Bueno. Es hora de comer. Yo estoy muerto de hambre. Vamos a probar esto. Mentira, ya lo estuve probando. Después de un día entero de no comer carne, yo que soy un carnívoro, les puedo garantizar que esto tiene un gustito especial. Ah, buenísimo. La verdad, mi padre, mi difunto padre siempre me decía, no hay bicho más rico que la boga. Y la verdad que tiene razón. El arroz, una bomba. Y estos filé también. Corrí un poco el Woodgast Stove con el Bodyburner, porque cuando uno lo apaga, queda humeando. Y la verdad que el gusto, el olor de la parafina es molesto. Pero la verdad que son una opción muy económica y muy cómoda para llevar al terreno, porque si no tienen un Stove como este, hacen un pozo en el piso con una entrada y una salida, ponen el Bodyburner ahí, lo prenden, ponen lo que van a usar para cocinar arriba, le ponen dos maderas, dos tronquitos, para que no pierda temperatura con el piso, y pueden cocinar lo que quieran. Ya en algún momento se los voy a mostrar también eso. Pero no piensen que es una estupidez. Son herramientas baratas, las hacen con porquerías, porque usan cartón parafina y latas. Y les pueden ayudar un montón. Yo voy a seguir comiendo. Nos vemos más tarde.